Máximo Gómez Máximo Gómez es una de las figuras principales de la segunda mitad del siglo XIX en América. Máximo Gómez es dominicano, vanilejo, hombre de procedencia humilde desde el punto de vista cultural. Si bien desde el punto de vista económico nació en una familia de cierta solvencia económica en comparación con el resto de familias del área y de la época, Máximo Gómez tuvo una formación mínima, una formación basada sobre todo en valores morales. Máximo Gómez, si bien en la instrucción no alcanzó un alto vuelo ni un grado, porque por ser el más pequeño y el varón de la familia, su madre no lo dejó ir a la escuela, sino que lo educó ella misma en la casa, bajo el ejemplo del padre, sobre todo bajo el ejemplo de la madre, y del cura del pueblo de Baní, de Rosón, que en la doctrina moral del nazareno, en el evangelio, le enseñó los principales valores que debían caracterizar al ser humano. Y esa educación pudiéramos llamar elemental, básica, porque fue una educación moral, fue suficiente para que este hombre desde la primera juventud supiera de qué lado debía ponerse él ante las encrucijadas que la vida le plantea al ser humano. Así, por ejemplo, cuando en 1854 suenan otra vez los tambores de la guerra en República Dominicana ante una inminente invasión haitiana, una nueva invasión haitiana, Máximo Gómez se suma al ejército dominicano, en contra de la voluntad de la madre que pensaba hacer de él un gran sacerdote, un hombre de la iglesia. Gómez, sin embargo, al ver que su padre ya por la edad no podía salir a defender a la patria dominicana, se enrola él en el ejército y participa en la batalla de San Tomé, en San Juan de la Maguana, en 1855, a las órdenes de José María Cabral y de un compatriota suyo, Luis Marcano, que después tendrá una influencia grande en su formación como militar. Máximo Gómez, por razones de juventud, por razones de falta de formación política y también llevado por la misma oscuridad de los hechos que tuvieron lugar en el periodo de 1861, cuando Pedro Santana proclama la anexión de la República Dominicana a España y traiciona los ideales del padre fundador Juan Pablo Duarte, Máximo Gómez se ve de buena primera del lado de los hombres que más cerca habían estado él desde el principio, de sus compadres, y termina colocado del lado equivocado durante la gloriosa epopeya restauradora que estalla en 1863 y termina en 1865 con la expulsión del derrotado ejército español de la República Dominicana. Máximo Gómez, envuelto en esta vorágine de acontecimiento, muy triste por todo lo que había acontecido, termina saliendo como parte de una importante suma de oficiales y soldados dominicanos que formaban parte de las reservas dominicanas del ejército español, se ven de buena primera saliendo al destierro, al de exilio, con ese ejército español que se dirigía hacia Cuba y Puerto Rico, que eran las últimas colonias españolas en América. Ya en Cuba, Máximo Gómez tiene fuertes enfrentamientos con la realidad que España tenía impuesta en la colonia cubana. En primer lugar, la esclavitud, que Máximo Gómez y sus contemporáneos no conocieron porque aquí se había abolido la esclavitud durante los 12 años de ocupación haitiana, 22 años de ocupación haitiana. Y Máximo Gómez, al ver aquella degradación al que era sometido el ser humano, tantos negros como él había visto aquí en la República Dominicana, en el mismo Baní, que eran sus amigos, que eran sus compañeros, en las mismas batallas, y Gómez se revela contra eso. Renuncia a su condición de militar del ejército español y se dedica a actividades de madera y a otras actividades. Y también, por supuesto, en su condición de mazón, se dedica a conspirar en las logias mazónicas cubanas con otros patriotas cubanos que ya empezaban a organizarse para desplazar a España y lograr la independencia de Cuba y Puerto Rico. Así, en 1868, cuando estalla el grito de independencia, el 10 de octubre, en la finca La Demajagua, del padre de la patria cubana, Carlos Manuel de Céspedes, Máximo Gómez es uno de los primeros que se suma a esa lucha. Y con su experiencia militar adquirida aquí en las batallas dominicanas y inspirado en la doctrina militar dominicana, Máximo Gómez termina convirtiéndose, a lo largo de aquellos 10 años, en el maestro del arte de la guerra en Cuba. Y ya finalizando el siglo, en la guerra que organiza junto a Martí, él como jefe militar y Martí como líder político, se convierte en el último de los grandes libertadores de América en el siglo XIX. Su experiencia militar de guerra irregular en un combate contra un ejército de línea ha sido estudiada por las principales academias del mundo. Y, sobre todo, su posición moral ante los distintos momentos a lo largo de aquellos conflictos, lo elevó a la categoría de un referente, tanto como estadista, como político y, sobre todo, como hombre de bien. Y, en ese sentido, la Fundación Máximo Gómez trata de que se conozca al ser humano entero, al ser humano íntegro que fue Máximo Gómez y no solamente al estratega, al militar, porque fueron partes de una necesidad. Decía él que solo odiaba una cosa en la vida, la guerra. Y, sin embargo, había nacido para ser él un dios de la guerra. Máximo Gómez